Las cuatro claves de la respiración saludable. La primera es que sea ligera, no profunda. La segunda es que sea lenta, no rápida. ¿Vale? No. La tercera, que sea por la nariz, no por la boca. Y la cuarta es que hay que llevar el aire aquí al diafragma, que sea diafragmática o con el vientre y no con el tórax. Pues estas son las cuatro claves.